¿Escuchaste el audio? Sí, el audio. Que no te des roche. Yo pienso lo mismo de ti. Para mí tú también eras guapísima. Yo jamás dije que eras guapo. No, no mientas. Está grabado. Es verdad. No dijiste que era guapo. Dijiste que te parezco rico. ¡Menos! Alecia, yo puedo entender que estás molesta porque seguramente vino Kimberly y te armó todo un escándalo. Pero mira el lado positivo de las cosas. Ahora los dos sabemos lo que sentimos. ¿Qué? Yo te puedo hacer la chica más feliz del mundo. Es más, voy a tomar la iniciativa y le voy a terminar a Kimberly. Tú termina con Remo y después nos encontramos... Jimmy, yo estaba hablando de un plato de comida. ¿Ah? Julie no me preguntó por ti. Me preguntó que quería cenar. No, no mientas. Jimmy, no me gustas. ¿Cuántas veces te lo tengo que repetir? Nunca me has gustado y nunca me vas a gustar. Ahora solo quiero saber una cosa. ¿Esta fue idea de Julie o tú le pediste que me grabara? Ay, Diosito. ¡Wow! Mi amor, estoy ocupada. Solo te quito un minuto. Mira el video que te acabo de pasar. Ay, mi amor, qué lindo cantas. Ay. ¿Estás grabando? Sí, sí, mi amor, sí, mi amor. Este video es para todos nuestros fans. Sí, sí, sí. Para que sepan, pero no que... Que se van enamorados hace unos meses. Sí, 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 exactamente. Metele freno de mano, no es verdad. Pero... Joel ya nos explicó todo, lo hicieron por los fans. Te lo digo para que no te vayas a montar todo el cuento de as en la cabeza. ¿Yo? Ya, nos vemos después. Un besito. Ok, nos vemos. Un besito y gracias. Justiniano, ¿me harías un favor? Oh, rubia. ¿Qué fue? ¿Ya estás como tú? ¿San Bernardo ya? Ni bien me voy, ya me estás extrañando. Tranquilo, Brad Pitt. Tranquilo. Te llamo porque... Un tal Justiniano ha... Ha escrito un mensajito en las redes y dice que no nos cree nada. No nos cree nada y que... La única forma de creer que somos enamorados es si... Si nos damos un besito. Un tal Justiniano dice. Ah, no, pero... ¿Tú crees que a estas alturas de mi vida yo voy a andar creándome perfiles falsos para... para besarte? No. Obvio que no. Además, ya nos dimos un beso hace un montón de tiempo y ya te diste cuenta que a mí no me mueves ni un pelo. ¿Ya, Pe? Entonces no hay impedimento. ¿Impedimento para qué? Para el chapete, expe. Te veo en 15, ¿ah? Lávate las muelas. Eh, pero, pero, pero... Maka. Hay que darle credibilidad a nuestra mentira. No. Yo ya te dije que no. Que nada de besos. A ver, ¿es eso? O perder nuestros fans. ¿Ah? Eso significa... Eso significa... Adiós a Mr. Joey y adiós a la nena. Contigo todo puede suceder Y me arrodillo para que seas mi mujer ¿Por qué grabaste nuestra conversación? ¿Qué conversación? Ah, ¿no te acuerdas que me llamaste preguntándome qué quería cenar? Y luego, como por arte de magia, aparece mi voz completamente fuera de contexto y pareciera como si dijeras que Jimmy me parece rico. Te dije que no se lo mostraras a nadie. Fue Kimberly. ¿También lo escuchó Kimberly? Yo soy el que debería estar molesto. Me mentiste, me dijiste que yo le gustaba. ¿Me explican qué pasa acá? Señorita, les decía, todo esto es mi culpa. Yo fui que le engañé. La grabé sin su consentimiento y después arreglé sus respuestas para que pareciera que estaba hablando sobre mi primo. Primo, discúlpame, pero es que... Estaba tan deprimido por salir de feo en un comercial que... Que me diste pena, pues. Y una disculpa también para usted, señorita Lesia. Traicioné su confianza. Estoy muy avergonzada. Entiendo si es que quiere hablar con su papá sobre esto. No, no. Todo fue mi culpa. Yo le dije que te preguntara, que te grabara. Sí, era un plan demasiado estúpido y por eso te tuvo que mentir. Todo para ayudar al sonso de su primo. Es porque sabe lo importante que es tu opinión para mí. No le voy a decir a mi papá, pero algo así no se puede repetir, Yuli. Está bien, señorita Lesia. Y en cuanto a ti, ya que te importa tanto mi opinión, te la voy a dar. No eres feo. Eres horrible. Y lo que le pediste que hiciera, Yuli, te pinta de cuerpo entero. Desde hoy vuelves a ser el ah para mí. Lo siento mucho, primo. ¿Dónde está el amor? ¿A dónde va cuando muere? Y duele mucho pensar. Obviamente estabas acá. ¿Por qué guardaste el audio de tu vecina y la alcahueta de tu prima? No sé. Desde que salió el comercial estás raro. Mira quién lo dice. La que se fue corriendo después del comercial. Pero tú sabes que recapacité. Y aquí estoy. Porque para mí, bebé, tú eres bonito. Eres el chico más guapo de Lima para mí. No mientas. No te miento. Con esas cejas locas. Tu naricita aerodinámica. Y tu sonrisa chueca. Eres lindo y tierno, ¿no me crees? Kimberly, por favor andate a tu casa, ¿sí? ¿Te das cuenta lo mal que me estás dejando? No quiero hablar de eso. ¿Cuándo te darás cuenta que ella nunca te dará lo que yo te doy? Eso que dices es tan cierto, Kimberly. Empezaba el invierno, yo moría por dentro. Cuando pienses en mí y se apaguen las velas, una lágrima cae. ¡Mamí! ¡Miriatura de esquina! Mi amor, ¿cómo te fue el colegio? Bien. ¿Jugamos? Ahorita no, porque tenemos mucho trabajo. Tengo hambre. ¿Qué hay de almorzar? Uy, se nos pasó la hora y no hemos almorzado todavía. Ni cocinado. A ver, tranquilos, tranquilos. Hoy vamos a comer pollito a la brasa. La Tere invita. ¡Sí! Lutito, por favor. Te encargo a mi criatura. Cuidado, se te vaya a escapar, ¿ah? No te preocupes, Teresa. Tito, ¿qué has hecho? Pero a qué no se escape. Pero mi hijo es un niño, no un perrito. Mami, ¿puedo ir a la cosa de la nami? Criatura divina. Voy a llamar primero para ver si te reciben. Obvio que van a decir que sí. Te pasas, Tito, ¿ah? No. Yo ni loca bajo. No, no, no. Una cosa es inventarse una relación y otra muy diferente. Dándose un beso. Ah, no. Y esto no me hace ni menos profesional, ni me hace querer menos a mis fans. No, no, para nada. Además, ya sabemos lo que pasa cuando... cuando nos besamos. No. Yo ni muerta bajo. Hola, ¿cómo la otra vez? Piquito, ¿ah? Piquito así, listo. Está bien, está bien, está bien. Su piquito nomás, su picaña. Y ya está, ya, listo. Un mensajito. La gente va a quedar contenta, pe. Escúchame una cosa. ¿Qué pasa? Escúchame una cosa. ¿Qué pasa? Dejo constancia ante Dios que esto únicamente lo hago por mis fans. ¿Ok? Así que no te creas. O no te preocupes, oye, te he dicho, ya. Su picaña nomás así. Todo bonito y... y ape, ¿no? ¿Sí o no? Si no, ni para gau, ah. Tú sabes, ya. Vamos al parque mejor. No, que qué parque, acá nomás. Si la gente sabe qué finta. Ya, ¿para qué más, ya? Ya arranque nomás. Bueno, ya. Su piquito nomás. Sin cerrar los ojos, ah. Sin pasión nomás te digo. ¿Qué cosa? ¿Ya? Ya, se va a ser. ¿Me metemos? Dale. Ya, ya, mira. Puedo confundirme y perder la razón Soñar que soy feliz Pero cuando despierto Vuelvo a recordar Y no quiero sufrir más Presiento que no es el momento Tan poco quiero Te simular ¿Qué cosa? Tito, estoy tan chancado Compadre, pregúntale si está chancado Bueno, no heredaste la belleza, González El hombre es como el oso, Jim ¿Qué te pregunté, ah? ¿Qué, qué, qué? ¿Sigues así nervioso por lo del comercial? Bueno, una chela se va a cualquier tipo de palta Sí, 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 pero será para después Porque ahorita necesitamos manos Vamos, tú también tienes que ayudar con la ropita Vamos, vamos, vamos ¿Pero qué significa esto, hermanita? Primero te veo en sus redes sociales Y ahora intentando besarte con este adefesio Oh, tranquilo, penarices Ya, tranquilo, pe Tranquilo, yo te voy a explicar Esto únicamente lo hacemos para complacer a nuestros fans Nada más ¿Cómo? Que esto es pura finta ¿Cuándo vas a entender que tu hermana no me gusta? A ti no te creo nada de efesio arribista Ya, 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 ya ¿Ha visto? Voy a empezar con la misma naracada Que con la pedida de mano La misma vaina ¿De verdad no tienes nada con este? Por Dios, te juro que no tengo nada Es toda mentira ¿Pero por qué insistes en relacionarte con este peje sapo? Bueno, tampoco lo ofendas Yo sé que no es muy agraciado Pero no lo ofendas Vas a matar a mi mamá ¿Sabes lo que va a pasar cuando no se entere? Bueno, ese problema es mío, no tuyo Y ahora tienen un grupo de música Increíble Si no te gusta No nos des tu like, pe ¿Ya? ¿Está bien o no? Increíble ¿Vos qué eres así, hermanita? ¿Vos qué eres? Agarra carnada, cabrón Qué pesado, tu hermano El oso hormiguero Bueno, vale caso A lo nuestro ¿Seguimos? Claro, si me logró el beso Piquito Está bien, su pica-chupe Ya, ya quedamos Vamos Ya, ve Zapato roto Ya, entonces Ya Puedo confundirme Y perder la razón Soñar que soy feliz Pero cuando despierto Vuelvo a recordar Y no quiero sufrir más Te siento que no es el mejor Mi amorcito Ah, sí, que viva el amor Que viva Lo llamamos, güey Funcionó Hay que darle tiempo al tiempo No comprende ¡Suscríbete al canal!